Saludos, la portada del periódico para hoy, domingo 28 de enero del 2024. Acuerdo de Paz en Loíza es logrado gracias a un programa gestionado por Taller Salud y las Comunidades, el cual ha impactado a más de 630 jóvenes en 12 años, con métodos alternos para la resolución de conflictos y la reconciliación. 10 hombres y 10 mujeres fueron admitidos en clases presenciales en la UPR de Río Piedras para completar cursos de maestría. 10 mujeres afectadas a la migración de las ballenas al Caribe por el calentamiento global. En la farándula, radiante y plena Jamie Osorio en su abrazo a la maternidad a sus 30 semanas de gestación. El legado de Don Cholito sigue vigente a 20 años de su partida y en los deportes. El boceador Oscar Collazo se anota su cuarto nocaut consecutivo y retiene su faja con una victoria ante el nicaragüense Reineris Gutiérrez. La piloto cagüeña Fabián Besosa, de 24 años de edad, rompe estereotipos en carreras de autos y quiere inspirar a las mujeres.